Nuestra querida Maric Zavalli, hola amiguita tanto tiempo. Eterna. Ya estoy cansada de mí misma, te juro, ya estoy agotada. Qué bárbaro, ¿cómo estás Susana? Yo bien, estás fantástica. Bueno, muchas gracias. Bueno, sos muy joven todavía, pero bueno. Se clavó a los 30, da igual. Sí, se clavó a los 30. No lo puedo creer, la vida es... Dios mío, Dios mío. Especable. Bueno, muy bien, vamos a ir al informe que nos ocupa sobre la vida de Rodrigo. Yo ya estoy agotada, te juro. Sí, yo ya. Gracias por venir. Pero bueno, es la única forma. Te juro que haces, Renaldi. Hola, mi amor. He tenido una semana... Pero si tú no aparecés, porque estás muy en tus negocios. Sí, no, pero a mí no me interesa aparecer, eso es algo que siempre lo dejo bien en claro. No, la gente divina también, pero viste cuando estás con la cabeza en otro lado, estás en otra sintonía, llega un momento que me agoto, me levanto y digo, ay, ¿qué tengo que hacer hoy? No, estoy re agotada. Entiendo que siempre me quieren preguntar sobre ese tema. A veces también en las redes sociales te putean, te dicen de todo. Pero bueno, lo que pasa es que el pasado no se puede borrar. Está bueno también hablar, contar. Y esta semana sos muy protagonista por la película. Ay, agotada, no, pero te juro que estoy agotada. Pero yo quiero decir una, Susana, que... Mira, el otro día me acordaba viéndola a ella. A través de ella yo pude vivir un encuentro, el encuentro con Rodrigo, porque hacíamos la isla de Bali. Y cuando ahora hablan de los especiales, los Lunapart, 13 fueron, no sé cuánto... Yo estuve con Marisa, entonces cuando ella se pone a relatar todo el encuentro, el encuentro de las tres mujeres, yo recuerdo estando en la playa de estacionamiento, creo que fue del casino flotante, le dije a Marisa, Marisa, mirá qué lindo sería hacer una foto de las tres. Pero bueno, no se daban las condiciones. No, logramos hacer solo una foto con Alejandra. ¿Cómo, mi amor? Solo hicimos una foto con Alejandra. Pero fue una noche donde se juntaron Patricia con el nene, Alejandra y Marisa, porque Rodrigo la quería muchísimo y, bueno, es lo que todo el medio conoce. ¿Y qué te pasó a Marisa cuando...? Ahí estamos viendo... Ah, la chica. El día que te conociste... El día que te conociste con Rodrigo. Claro. El mismo día. Era chiquita ahí. Sí. Una nenita cuando empezó más. Sí. Y él tenía 17 ahí. Bueno, yo me acuerdo cuando fue la reina del verano. Bueno, sí. Vos también callaste. No, no, no. No toquemos más temas porque si me van a hacer informes de toda mi vida... Bueno, estamos hablando de la película de... No, no, ya sé. Ok, ok. Bueno. Digo, me acuerdo cuando arrancó. Sí. Vayamos a este día. Vayamos a este día. ¿Fue así el flechazo o...? Sí, fue el flechazo. Sí. Pero contá la novelita cuando llegaste. Todo comienza. Sí. Y cuando llego, él hacía tres o cuatro semanas que me habían dicho del video, yo había dicho que no, porque estaba muy bien encaminada. Y vos sabés que cuando mi representante me dice, no, sí, van a pagar, aumentamos el cachet para que digan que no, y yo zafar de la situación, le digo, bueno, ya traeme un cassette, quiero ver... Me dice, ¿querés escuchar el tema? No, lo quiero conocer. Quiero la tapa del cassette. ¿Y me traen un cassette? Sí. Sí, ¿casset? Así como te la digas. No, el cassette ya marca una tendencia. Terrible, ya marca una época. Claro. Entonces, cuando me trae mi manager el cassette, me trae el cassette, sin tapa. Y yo me quería morir. Les digo, ¿y dónde está la tapa? ¿Aquí este chico grabó y no tiene tapa? El cassette dice, no, no te la quiso mandar. Y en ese momento no podíamos googlear a nadie, no existía todo esto. Entonces, qué antigüedad, Dios mío. Entonces le digo, debe ser muy feo. No, esto es terrible, esto es terrible. ¿Por qué? Yo me guiaba en ese momento a los que estaban en la movida tropical como número uno. ¿Otros cánones de veces? Sí, era terrible. Sí, no era el niño. Qué cruel que eso. No, no, pero no era lo mejor. O sea, no era lo que yo hubiese pretendido para hacer un videoclip. Entonces digo, bueno, chao, arruinan mi carrera. Sí, estoy comenzando y ya me la arruinan de una. Mira, y cuando llego ese jueves a la oficina donde se grababa, empezaba la grabación, entré a la oficina, saludé a toda la gente, estaban las cámaras, viste, todos los técnicos. Es como entrar al canal, pero había más gente todavía. Y en ningún momento nadie se presentó como... Soy del cantante. Sí, entonces en ese momento el manager me dice, ¿no vas a saludar al cantante? Y le digo, no lo saludé, todavía hubiera tantos hombres. Y de repente me dice, no, lo dejaste ahí detrás de la puerta. Y yo miro la puerta y ahí me doy cuenta que sí, que estaba como entreabierta, rara, viste, no, 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 raro. Claro, estaba él ahí sosteniendo la puerta de atrás. Te vas esperando. Sí, y cuando corro, viste, me hace así como, ay, me pegaste en la nariz y cuando vi esos ojazos, fue fulminante. Ella se había fijado en vos como, él dijo, quiero a esta mujer. Claro, la eligió, ¿no? Él ya sabía lo que iba a haber cuando llegaba la chica. Ya sabía, y yo llegué con un miedo. Y sabía que iba a hacer más que un video. Él ya iba preparado. Sí, porque ya venía con un regalo que era un anillo. ¿Y cómo fue eso después? ¿Qué pasó después? O sea, ¿hubo una invitación a algo? ¿A comer? Todo el día fue una cosa, una adelanzada de cosas. Y lo primero que me dijo, empiezo a grabar y había un teléfono ahí, que yo tenía que hacer una toma, esa toma que se ve siempre, levantar el tubo. Y cuando levanto el tubo, él dice, no, la veo muy tensa, la veo muy tensa. A ver algún, ¿cuál es el interno de ese teléfono? Al de la oficina. Ajá. Entonces, el chico, no sé, le dijo el número, él lo discó, dice, bueno, acción. Discó, cómo te quiero, discó, todo esto. Sí, sí, está arriba. Un comentario de la diosa. Todo antiguo, una cosa espantosa. Bueno, nada, la vida, chicos, la vida. La vida mita. Le ponía señales de humo y te dijo, eh, acá estoy. Entonces, cuando levanto, me dice, hola, ¿querés ir a comer esta noche? Le digo, yo ahí medio, no dudando, porque estaba entregada, pero, bueno. Y me dice, total, si no te gusta la comida, te vestís y te vas. Y me pareció muy interesante. Y así fue toda la tarde de alto volumen. Así, voltaje. Marisa, eso es lindo y vamos a ir y venir a este reportaje con todo. Pero queremos meterte de lleno en la polémica de la película. Tuvieron, al principio, lindos gestos con vos. Sí, al principio, el año pasado. De comunicar, darte reunirse. Y te invitaron a ver una privada, vos solita. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Y no, y salí, nada, no me gustó a mí. No quiere decir que la película sea buena, sea mala. Yo no puedo ser objetiva, porque la veo con otros ojos. Y la verdad es que, ¿para qué me reuní tanto? Para lo que mostraron, hubiesen puesto cualquier chica. ¿Pero qué te molestó? De lo que se mostró. Que no hay una palabra de amor, no hay nada. No hay nada de todo lo que... Ayer dije lo que vos dijiste. Que te trataron como una trola. Marisa... Yo ya no quiero hablar, porque estoy tan agotada, pero... Sí, sí, sí. Sí, o sea, nada, es una chica que tiene mucha piel, que lo era, obviamente, pero también había una relación. O sea, fue un noviazgo, no fue solamente piel. ¿En esas reuniones, qué intentaban ellos saber cómo había sido esa relación? No, ellos sabían más. Ellos sabían más porque ya venían investigando, me parece que hace varios años que vienen investigando. Entonces sabían, la tenían clara. Se ve que en su mente estaba el hecho de algún día hacer la película de Rodrigo. ¿Qué puede haber pasado en el medio para que se desvirtuara así? Nada, es todo tan evidente y tan obvio. Pero a ver, tan evidente y tan obvio porque Patricia Pacheco te quiso hacer quedar mal a vos cuando contó su historia. No, no, yo te juro que ya no quiero decir más nada porque la verdad es que a mí esto no me... No, ni salgo, no saco beneficio de esta película ni ya. No sacas un rédito, no. No, es que tampoco me interesaría porque yo jamás saqué rédito de esto. Entonces, nada, simplemente lo que digo es que no me gustó. Me parece que no se me muestra como realmente... Aunque sea en 10 segundos, en 10 segundos se pueden hacer maravillas. Pero bueno, igual se grabaron muchas tomas lindas, porque a mí me iban pasando. Jimena me iba pasando las tomas y eran espectaculares con textos divinos. Y no pasó nada, no quedó nada de eso. A ver, pero a lo que voy es esto. Yo te conozco que vos sos muy relajada. Las cosas las contás naturalmente, no dramatizás. Sí, porque es parte de la vida, ¿no? Estoy contando parte de mi vida, no estoy inventando. A ver, muy lindo en tu vida y también doloroso, porque fue... Sí, obvio, claro. Digo, ¿pensás que pudo haber sido un pase de factura? Decir, bueno, lo que por ahí la mujer de Rodrigo lo vivió en la vida real, ahora te lo pasa... en la película es como que te pasa... Lo que le contaron al hijo o lo que le contaron a la producción es una historia tuya que por ahí no es tan real, sino que sos la mala o la trola, como decís vos, ¿no? De la película. No, nada, es una película hecha a medida, perfecto. Me parece maravilloso. ¿A medida de qué? ¿De la viuda? Comercialmente, quizás. De la ficción. De la medida comercial. Está hecha a medida, está perfecto. Yo creo que si a cada persona que estuvo en la vida de Rodrigo, importante, o sea, como una pareja, le dan los derechos para hacer la película, a cada una ninguna película va a ser igual. Ninguna. Ah, pero no era... A ver, yo... Cada una va a ser la sumerida. Tu papel no era la trola. Los que te conocemos sabemos que hubo una relación. Una relación. Por eso lo sabemos, por eso digo, no estaba... Y no, pero bueno, ahí se pasa como nada. Como un tema muy fogoso de encontrarse, y de, hola, ¿qué tal? Vamos a los bifes y listo. Pero Marixa, ¿qué es la explicación que dan de decir, bueno, no es Marixa, sino es un conjunto de mujeres que se representan? No, eso se inventaron porque yo me calenté. En la calentura, yo sí brava calentándome. En la calentura dijeron, ¿cómo se afán? Porque esta está gritando por todos los canales. Es un conjunto de las mujeres. Claro, es un conjunto, vamos con todo. Un compiladito. Sí, pero a mí ya me pueden decir cualquier cosa, pero yo sé lo que fui. Representan la pasión, dicen. Sí, sí, pasión de sábado, déjate de joder. Y dije que una ninguneada fue usar a una chica que te representaba y rubia. Ya todo fue. Bueno, pero yo por eso pedí cuando me entero que queda rubia, yo con toda mi mejor voluntad y onda y cariño, les dije este año, antes de que empiecen a grabar, les dije, por favor, sacame de la película. Claro, sacame. Me dice, bueno, no, no querés estar, entonces hacemos la chica del ascensor, rubia, y le ponemos otro nombre. No, es que si vos sos la chica del ascensor, cada vez que aparezca esa chica que se subió al ascensor, ¿viste? ¿Qué es la chica del ascensor? El video, el videoclip. El video, el video, el punto. El video que hiciste. La verdad es que la gente sabe que lo hice yo. Los que no saben son los pendex de ahora que están en otra galaxia. Pero en el fondo la gente realmente, el que sabe la historia y todo. ¿Te llamaron para pedirte disculpas personalmente? No, pero ya fue cuando me mandaron, o sea, me invitan a ver la película, yo sola, ¿viste? Me dejaron sola. ¿En serio? ¿Fue así que quedó una sola? Claro, pero está buena. Y después tardaban en entrar cuando terminaban. Claro, claro. Yo me levantaba y me sentaba en la butaca y digo, me voy, me voy. ¿Quiénes aparecieron? ¿Productores? ¿Lorena Muñoz, la directora? No, 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 la gente de Fox. La gente de Fox. No, los productores. Sí, sí. Y nada, abrió la puerta despacito y se tiraba. ¿Viste yo? Yo soy bueno. Teto me conoce bastante, me conoce hace varios años. Soy muy efusiva. ¿Y hemos trabajado juntos en la cana de la luz? Sí, soy muy efusiva, muy efusiva y calentona. Me despaché con todo ahí. Y está bien. Y sí. Vamos a ir al informe de lo que fue la última noche de Rodrigo. Ajá. Y después cuando volvamos te voy a contar algo que yo viví con él. Bueno, vos, Susana, viviste muchas situaciones de nosotros. Sí. Y Susana lo invita el día que yo tengo el accidente. Sí, eso es lo que iba a contar ahora. Ahora. Y, vamos a contar una a la noche de conversación.